Gracias a este esfuerzo y también a la construcción de este parque del teleférico, se ha consolidado a esta zona de los fuertes como uno de los lugares que visitan constantemente los turistas. Y por supuesto había que poner la cereza en el pastel. Y ese es el proyecto del teleférico, que tuvo una inversión de 359 millones de pesos y que sin duda se va a convertir en un gran atractivo turístico. Así como la Estrella de Puebla hoy ya es el segundo espacio más visitado en nuestro estado, estoy seguro que el teleférico va a empezar a hacer competencia. Y por supuesto desde el punto de vista del precio de acceso va a ser el mismo, 30 pesos, igual que lo que cuesta la Estrella de Puebla para poder hacer una subida en el teleférico. Si fuera viaje de ida y vuelta serían 50 pesos. Y hoy me da mucho gusto estar aquí como testigo, precisamente en la entrega de estos reconocimientos, de estas credenciales de guías turísticos, que además hay que destacar un número muy importante, arriba de 250 nuevos guías, más los refrendos. Es un número espectacular, esto es 700% más guías de turistas capacitados que los que tenía el estado antes de este diploma, por lo cual de entrada felicito a ustedes y felicito al señor gobernador. Y por eso de lo que se trata es de sacarle más provecho a lo que tenemos y de construir cosas nuevas como precisamente lo que hoy en día estamos inaugurando con el teleférico aquí en esta ciudad de Puebla. El turista lo que quiere es conocer, salir, divertirse, tener opciones, tener alternativas. Invertir en alternativas es precisamente la mejor manera de garantizar que seguirán viniendo turistas a nuestro país.